¡Arta Maestro! ¡Arta Maestro! Me engañaba preguntando a mis parientes ¿Dónde estaba esta morena que todas miran? Sonriete cantando en los festivales Como es su costumbre siempre Decidí tomo de caso pero aquí estoy nuevamente Desatando las audiencias Por eso digo presente He retornado a la marcha y he regresado caliente Por eso a mis coleguitas Sería bueno que se apriete Porque mi encapacación Pa' mi pulmana florece La fuerza para cantar Con una casta valiente O corregos en carama O si quieren que se apriete Porque de todas maneras Yo soy de las que promete Van a tener que bajarse Las que conmigo atromete Puede ser que me domine Y me amarran entre siete Han salido muchas voces Mientras que yo estaba ausente Pero ninguna como esta Porque no tengo suplente Y es que yo pienso que nunca Se la cruzó por la mente Es que ya yo volvería Por la alma más punto este Y es que soy de los agartes Que difícil que me estreche Yo canto, soy de pa'lante No hay nadie que me sujete Y no me tiembla la pata De festivales como este Y vayan apostando a mí Si quieren ganar billetes